¡No pertenezco a este lugar! ¡Soy el corgi de la reina! ¡Fui un regalo del príncipe Philip para la reina! ¡Nunca fui el cachorro mejor portado del reino! ¡Pero siempre fui el favorito de la reina! ¡Oh, Rex! ¡Qué esponjosa pancita! ¡Uf! ¡Terribles modales! ¡Oh, sí! ¡Soy tan popular que Su Majestad puso mi cara en una taza! ¡En celulares, llaveros, bolígrafos, gorras, paraguas, cepillos de baño! ¡Impresionante! Si de verdad eres quien dice ser, ¿cómo acabaste aquí? ¡Tuve que escapar! ¡Hoy estás de suerte! A la mayoría de nosotros nos gusta vivir aquí ¡No! ¡Acabará! Oye, prepárate para... Corgi, de príncipe a callejero Solo en cines, también en 3D